Me tomé un compromiso durante estos cuatro años que íbamos a trabajar con seriedad y como correspondía y bueno, va a llegar el 10 de diciembre y como digo siempre, me voy a ir viéndolos a toda la cara porque he hecho lo que tenía que hacer. Más allá de que en plena campaña se intentó desprestigiar el Consejo con absolutas mentiras diciendo que frenamos cosas, de que ponemos palos en la rueda. Totalmente erróneo, no salí a contestar porque no soy de hacer campaña de desprestigio ni con pelea. Yo creo que hay que llevar propuestas, está bien. Tal vez han ganado el poder que han querido tener, los felicito, pero no es mi estilo de hacer campaña. Trato de hacerlo de otra manera, pero quiero dejarle muy en claro a la gente y a muchos que se han sumado a esto de que en el Consejo no ponemos palos en la rueda, no frenamos. Sí, hoy tenemos que hablar con el vecino y los proyectos por ahí no salen de un día para el otro o no se aprueban sobre tabla porque el vecino tiene que pagar todas las obras. En la gestión anterior todas las obras eran gratis. Hoy los vecinos las tienen que pagar. Entonces mínimamente tenemos que sentar y hablar con los vecinos como lo venimos haciendo y no lo voy a dejar de hacer hasta el 10 de diciembre. Mario, bueno, ahora se va a venir un consejo que partidariamente le podemos decir un 4 o 2. ¿Cómo lo ves? Seguramente lo has charlado con Jessica, que ha quedado electa, con Guille, que pertenece al bloque. Yo creo que lo hemos charlado con Guille, lo he charlado con Jessica. Yo creo que hay que hacer una oposición constructiva como la hemos venido haciendo. Yo creo que ahora se han terminado las excusas de que, a ver, a la municipalidad le llegan de coparticipación 60 millones de pesos. Cuando vos lo multiplicás por 12 es más o menos el presupuesto que se pasa todos los años. O sea, tiene un montón de cosas. Más todos los proyectos que hemos aprobado que vienen desde nación o desde provincia para comprar vehículos, para hacer distintas obras. Entonces yo creo que ahora, teniendo senador, teniendo el consejo 4 a 2, teniendo la provincia, yo creo que ahora se van a empezar a ver, tienen dos años para que se vean estos frutos. Y yo creo que lo hemos hablado con Jessica y Guille, que acompañen, que sí critiquen críticas constructivas cuando hay cosas que no suceden. Bueno, yo también me tomé el compromiso de acompañarlos desde mi lugar, que me toca estar desde afuera ahora, pero sí, acercando proyectos, sugeriendo minutas, porque andando en la calle te enterás de un montón de cosas. Así que yo creo que tenemos, el trébol tiene la oportunidad de tener un alineamiento y esperemos que los aprovechen.